Hola a todos, soy Ruber Valle, bienvenidos a mi canal, hoy toca un vídeo que hace mucho que quería hacer y bueno, me he decidido ahora hacerlo, es un poquito complejo, pero bueno, intentaré hacerlo lo más sencillo posible, el vídeo, bueno, os voy a intentar explicar cómo controlar un coche de recontrol en el aire, el punto uno básico es el acelerar y frenar, cuando está saltando recto y aceleramos el coche hará así, cuando frenamos el coche va a caer de morro, esto es la regla número uno y básica, tenemos que empezar todos por ahí y aprender lo primero es a controlar movimiento hacia arriba, que sería acelerando, movimiento hacia abajo, que sería frenando, ahora vamos al paso siguiente, que es controlar el giro en el aire, cuando saltamos y el coche se ladea, siempre tenemos que girar hacia el suelo, acordaos, si el coche está así, giraremos hacia el suelo y el coche instantáneamente se pondrá recto, luego para controlar esta rotación, volvemos a ponerlo recto, girar un poquito y se va a controlar, lo mismo para el otro lado, si está ladeándose así, giramos y el coche se va a poner recto y tenemos que volver a poner las ruedas rectas. A la vez que estamos rotando también veremos que rotará el culo un poquito, es decir, estamos saltando, vamos a girar hacia la izquierda, el coche va a hacer así e instantáneamente el culo se va a mover un poquito, entonces a la que se mueva un poquito, estabilizamos, se va a estabilizar recto y podrá caer el coche en dirección hacia la curva, si es la curva hacia derechas, por ejemplo, saltaremos, giraremos a la izquierda, ahora sí, petemos recto las ruedas y bajará directamente para que podamos girar a la derecha. Entiendo que es muy difícil el tema este, sobre todo porque cuesta mucho llegar a entender el coche, pero básicamente intentaros meter en la cabeza el tema de girar hacia el suelo, eso os va a ayudar mucho, siempre que estemos en dirección hacia la derecha, por ejemplo, pues giraremos hacia el suelo y rápidamente se nos pondrá al coche recto y lo mismo hacia el otro lado, por lo tanto, bueno, os he grabado un vídeo de hace unas semanas en el circuito, creo que va a servir bastante más y así lo veréis un poquito mejor, os lo voy a estar explicando durante el vídeo, por lo tanto, bueno, dentro vídeo y vamos a ver cómo va el tema. Aquí vemos aproximándome al salto, entonces en el momento de saltar venimos de curva derecha, la siguiente es a derecha, como veis giramos a la izquierda para rotar un poquito el coche, estabilizamos girando hacia la derecha otra vez y hacemos la curva. Bueno, espero que lo hayáis podido entender un poquito mejor el tema de cómo controlar el coche en el aire. Como siempre, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa que creáis que no acabo de explicar bien o que me he dejado o cualquier cosa, preguntádmelo abajo en el vídeo en YouTube o Instagram, Facebook, cualquier sitio y os contestaré. Y como siempre, bueno, si os ha gustado el vídeo lo compartís, si no os ha gustado recordad que tenéis que compartirlo igualmente. Y nada, espero que haya sido de vuestro agrado, que seguimos compartiendo un montón de tutoriales, aunque sea de otras personas en el radio control, para tener un poquito más de repercusión y que la gente vea que este mundo es mucho más fácil de lo que se puede llegar a uno a pensar. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!